Hola y bienvenidos a una transmisión más de promociones Sweet Juice. Mi nombre es María José y el día de hoy les voy a platicar de este increíble producto que tengo aquí, que es el óleo 31 de Juice. Es uno de nuestros productos favoritos y más reconocidos de Juice. Entonces hoy me voy a dedicar a platicarles sobre sus beneficios y las diferentes formas de uso. Si les llega a interesar este producto o cualquier producto de Juice, pueden dejarme un comentario, pueden enviarme un mensaje personal por Messenger o también ya pueden adquirirlo en mi tienda en línea que es www.juice.com.mx-mariajose. Les voy a dejar el enlace de mi tienda en línea en la descripción del video. Ahí nada más le dan clic y lo lleva directamente a mi página en donde van a poder encontrar este y todos sus productos de Juice. Los van a poder pagar con tarjeta de crédito de débito y los reciben en la puerta de su hogar por paquetería de Chile. Es una forma súper sencilla de adquirir sus productos favoritos. Antes de empezar a platicarles del óleo 31, les voy a agradecer infinitamente que me ayuden a compartir este video. De esta manera podemos llevar bienestar Juice a más hogares y algo súper importante es que ningún producto Juice va a reemplazar las recomendaciones de su médico o especialista. Es súper importante siempre seguir las instrucciones de su médico. ¿Ok? Ahora sí, en cuanto al óleo 31, está formado por 31 aceites esenciales. Es por eso que recibe el nombre de óleo 31 porque está formado por 31 aceites esenciales que son puros, que son naturales, que son muy concentrados y que tienen calidad farmacéutica. Este producto no contiene ni alcohol ni ningún aceite vehicular y es por eso que se utiliza en pequeñas cantidades porque está extremadamente concentrado. ¿Ok? El óleo 31 tiene una duración aproximada de 18 meses, pero se puede utilizar durante más tiempo siempre y cuando tanto la textura como el aroma siga siendo el mismo. ¿Ok? Lo ideal para conservar sus propiedades o beneficios es guardarlo en algún lugar fresco y oscuro. Ya tiene el óleo 31 su frasquito color ámbar que protege sus propiedades, pero lo ideal es además guardarlo en algún lugar fresco y también oscuro. Por su alta concentración de aceites esenciales, no lo recomendamos en su uso en menores de 3 años y personas que están embarazadas, que en adultos mayores o que tienen alguna enfermedad crónica, es muy importante que consulten a su médico antes de usar el óleo 31. Eso es súper importante. ¿Ok? Los aceites esenciales se deben de aplicar diluidos en la piel, esto por su alta concentración. Y también no se debe de aplicar el óleo 31 en piel lastimada, con cortaditas o con heridas, ¿ok? O con quemaduras. Es muy importante que la piel esté sana en dado caso que lo vayamos a aplicar directamente en nuestra piel. También es súper importante recordarles que ningún producto juice se ingiere, esto por su alta concentración. El producto es tan concentrado, tan natural, que no se debe de ingerir por la concentración. ¿Ok? Y como ya lo había mencionado, ningún producto juice va a reemplazar las recomendaciones de su médico o especialista. El óleo 31 es una maravilla, tiene muchos beneficios, pero siempre hay que seguir al pie de la letra las instrucciones de nuestro médico. ¿Ok? Entonces, ahora sí pasemos a platicarles de los ingredientes, que en total son 31 aceites esenciales, los cuales fueron seleccionados desde 1977 para crear este increíble producto que actualmente se vende en más de 34 países. ¿Ok? Sus ingredientes, bueno, contiene ingredientes que van a ser favorables para lo que son dolores musculares, contusiones, reumatismo y neuralgia. Contiene ingredientes que nos van a... que tienen un efecto estimulante, habificante y tonificante. También contiene ingredientes que tienen un efecto antiespasmódico y que han demostrado un efecto positivo en lo que es el sistema digestivo. También contiene ingredientes que nos van a ayudar a calmarnos. Contiene ingredientes para tratar el dolor. Y por último, contiene ingredientes que son expectorantes, es decir, para la tos. ¿Ok? Por sus 31 aceites esenciales, el óleo 31 se convierte en uno de nuestros favoritos de Just. Es un básico y entre sus principales beneficios está el principal que es refrescar. Es un producto muy muy refrescante. El segundo beneficio es que nos ayuda a revitalizar y vigorizar, es decir, que nos llena de energía, nos despierta, nos mantiene alertas. Además, aumenta el bienestar físico general. ¿Ok? Nos ayuda a sentirnos bien físicamente. Y lo usamos principalmente para aligerar todas aquellas tensiones que nos provocan dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en articulaciones. También lo podemos utilizar en lo que es el dolor de estómago, en lo que son los cólicos, en lo que es el dolor de garganta, el dolor de oído. También lo podemos utilizar para lo que son congestión nasal o con lo que es tos, dolor de muelas o cuando nos sentimos bochornosos porque refresca. ¿Ok? Dependiendo de la forma en que lo utilicemos, en que lo apliquemos, va a ser el beneficio que vamos a obtener. Entonces, el día de hoy pues me voy a centrar en eso, en las formas en que lo podemos utilizar y el beneficio que podemos obtener. ¿Ok? El primer uso que les voy a enseñar es el difusor. Aquí tengo mi difusor. Este es el difusor Just que tenemos a la venta ahorita. Está padrísimo, está muy cómodo. Es un tamaño como muy accesible que podemos tener en nuestro hogar y además cambia de colores. Aquí en este difusor utilicé seis gotitas. Si tienen otro difusor, es muy importante que lean su instructivo para ver cuántas gotitas deben de aplicar en su difusor. ¿Ok? Porque eso cambia dependiendo de la capacidad que tenga su difusor. En este difusor utilicé seis gotitas de óleo 31 y el beneficio que voy a adquirir es purificar nuestro ambiente y el otro es vigorizar. ¿Ok? Entonces, cuando se sientan apagados en casa, cuando se sientan apagados en su área de trabajo, en su área de estudio, pueden poner el difusor a trabajar con sus seis gotitas de óleo 31 y eso les va a ayudar a mantenerlos alertas, despiertos, alegres y además a purificar su ambiente. Entonces, esta es una forma muy muy sencilla de utilizar nuestro óleo 31. ¿Ok? Otra forma muy similar a esta sería utilizarlo junto con la Bruma Aroma Blends. La Bruma Aroma Blends es este líquido que tengo aquí. Es la Bruma Aroma Blends que viene con dos atomizadores como estos. El mío ya está llenito, ya está preparado. Aquí agregue lo que son seis gotitas de mi óleo 31 y el resto, que son 10 mililitros, lo llené con Bruma Aroma Blends. ¿Ok? Esta mezcla la revuelves bien, la puedes llevar, esto me encanta porque es súper práctico para llevarlo en la bolsa o en la mochila, lo revuelves bien y con esta mezcla, al igual que el difusor nos va a ayudar a purificar el ambiente y a vigorizar, es decir, a despertarnos. Entonces, por decir, si van en el coche, no pueden traer el difusor en el coche, pero pueden traer su Bruma, su preparado y aplicarlo en el ambiente y ayudarlos a mantenerse despiertos y alertas y además a purificar el ambiente. ¿Ok? También lo pueden aplicar sobre la piel y eso les va a ayudar también a vigorizar y a mantenerse despiertos. ¿Ok? Entonces, esta es otra forma muy sencilla de llevar su óleo 31 a todas partes en Bruma Aroma Blends. ¿Ok? Que está aquí. ¿Ok? Otra forma de utilizarlo, que a mí me encanta esta forma, es en inhalaciones. Ahí, ya me traje aquí el óleo 31. En inhalaciones. Para las inhalaciones necesitamos agua caliente. Ahorita no calenté mi agua, pero aquí estaba el agua. La ponen en un recipiente con mucho cuidado porque estamos trabajando con agua caliente y en esta agua vamos a utilizar 3 a 5 gotitas de nuestro óleo 31. 1, 2, 3, 4, 5. Como el agua está caliente, se supondría que empezaría a evaporarse. Con la evaporación también se iría el aroma de nuestro óleo 31. Ahorita, aunque el agua no está caliente, se percibe perfectamente el óleo 31. Y para hacer las inhalaciones se pondrían de esta manera y harían inhalaciones y exhalaciones para recibir todas las propiedades de nuestro aceite por medio de la respiración. ¿Ok? Entonces, es una forma muy muy sencilla también de que podemos utilizar nuestro óleo 31. Ponemos en un pocillo agua caliente, ponemos a hervir el agua, ponemos nuestras gotitas y hacemos nuestras inhalaciones. ¿Para qué nos van a servir las inhalaciones? Las inhalaciones, una de sus principales usos es para lo que son descongestionar nuestras vías respiratorias y proveer de bienestar general. ¿Ok? Entonces, si se sienten un poco congestionados, si tienen un poco de tos o si tienen gripa o alguna alergia, podría ser una excelente forma de ayudar a descongestionar sus vías respiratorias con inhalaciones de óleo 31. ¿Ok? Yo mi recomendación extra cuando hagan inhalaciones es que estén completamente desmaquillados y lavado su rostro. ¿Por qué? Porque el agua caliente lo que va a hacer es abrir sus poros y también la piel va a empezar a absorber las propiedades y beneficios del vapor con el óleo 31. Entonces, lo ideal es que su piel esté limpiecita para que así el poro se pueda abrir y puedan entrar todos los beneficios de nuestro óleo 31. ¿Ok? Les insisto que a pesar de que el agua no está caliente, se percibe perfectamente el aroma del óleo 31. ¿Ok? Entonces, esta es una excelente forma para lo que es descongestionar nuestras vías respiratorias. Se puede uno poner una toalla sobre la cabeza para que se concentre aún más el vapor, sino sin la toalla. ¿Ok? Y como se está trabajando con agua caliente, siempre hay que tener cuidado que el agua no lastime nuestra piel y que lo pongamos en algún lugar fijo para que no tengamos ningún accidente con el agua caliente. ¿Ok? Aprovechando esta agua, les voy a enseñar otro de sus usos que son en compresas. Yo por lo regular cuando hago compresas de óleo 31 las hago frías, que es para cuando me siento con bochornos, cuando tengo un poquito de temperatura, bueno, que se me subió la temperatura, o simplemente para hacer compresas frías cuando tengo alguna tensión en donde necesito aplicar frío. Pongo de igual manera algún recipiente como este, agrego algunos hielitos y con esto hago las compresas frías. Como ya lo habían visto, pues ya había aplicado aquí las gotitas de aceite. Para eso utilizamos una toallita como estas. Igual y más chiquita, hoy me traje una muy grandota. La vamos a remojar nada más una partecita. Remojamos nuestra toalla, la exprimimos un poco y aplicamos en donde necesitamos refrescar. Por decir, cuando vengo de la calle y hace mucho calor y llega uno con bochornos, pues puedes aplicar tus compresas en lo que es la nuca, en lo que son las extremidades, para refrescar. Hay ciertas lesiones musculares o articulares en donde debemos aplicar frío, pues podemos hacer nuestra compresa con hielos y óleo 31 y aplicarlo en la zona con dolor. Esto es muy importante que sí consulten a su médico, si en su molestia deben de aplicar frío o calor. Si les menciona frío, pues pueden hacer sus compresas frías. Pero esta es una forma súper rica de disfrutar nuestro óleo 31 para cuando queremos refrescar. De igual manera, si tenemos un poquito de fiebre, podemos hacer nuestras compresas frías y aplicarlo en la piel para refrescar. Entonces ahí está otra forma de utilizarlo. Ya vimos el difusor, ya vimos la Bruma Aroma Blends, ya vimos las inhalaciones y ya vimos esta forma súper rica que son las compresas. Otra forma de utilizarlo también en donde utilizamos agua, en donde hacemos uso del agua, es en baños de pies, en donde utilizamos una bandejita como esta, en donde quepan perfectamente sus pies. Igual ustedes tienen alguna tina de esas especiales en donde pueden hacer pediluvios. Y en esta bandejita lo que vamos a hacer es aplicar agua. Yo prefiero aplicarla caliente. Ojo aquí, la aplico caliente, aplico mis 5 gotitas de óleo 31 y a esta le tienen que agregar, que ahorita no me traje, pueden agregar el pedibad o pueden agregar cualquier espuma de just. Esto es para que el óleo 31 se emulsione, es decir, que se mezcle en el agua y no quede nada más en la superficie. Es muy importante que cuando hagamos pediluvios con aceites esenciales o sinergias apliquemos pedibad o alguna espuma. Entonces mezclamos aquí nuestro óleo 31, dejamos que todo eso se evapore, que empiece a bajar un poquito la temperatura del agua. Por eso yo aplico caliente para que nos ayude a purificar el ambiente, aromatizarlo y que además todos los beneficios también empiecen entrar por lo que es nuestro sistema respiratorio. Ya una vez que esté el agua templadita a gusto para nuestros pies o nuestras manos, introducimos nuestros pies o nuestras manos y ahí las dejamos chapoteando por unos 15 minutitos. Nuestros pies y nuestras manos tienen muchas terminaciones nerviosas, además que son perfectos para absorber el agua y los beneficios del agua y de nuestros aceites y con eso vamos a poder adquirir todos los beneficios. ¿Para qué nos va a ayudar los baños de pies? Pues la principal función es para lo que es revitalizar y combatir el dolor. Si me dicen, si por decir, si tienen dolor de cabeza, pueden hacer los baños de pies porque recuerden que las propiedades y los beneficios se van a absorber por nuestra piel y aún así todas las propiedades van a llegar a aligerar todas aquellas tensiones que nos provocan dolor de cabeza, ¿ok? También si tienen dolor, por decir dolor en los pies, dolor en las piernas o en las rodillas, pues pueden ir aplicando además de los pies y remojando un poquito lo que son las piernas y las rodillas, ¿ok? Para que puedan obtener los beneficios del óleo 31 y la piel puede absorber también sus propiedades, ¿ok? En situaciones crónicas, si por decir, tienen dolores de cabeza muy recurrentes, lo ideal sería que hicieran el baño de pies durante 28 días consecutivos y luego descansarán 7, ¿ok? Yo sé que a veces me dicen que, híjole, es que a mí me duele la cabeza porque voy a hacer baños de pies, de verdad, háganlos. Los beneficios del óleo 31 se absorben perfectamente por nuestra piel y por nuestro sistema olfativo, lo que respiratorio, principalmente por la nariz, lo que nos va a ayudar a aligerar todas aquellas tensiones, ¿ok? Entonces no importa que el dolor sea en la cabeza, no importa que me digan que el dolor es muscular, los pies y las manos van a ser perfectos para absorber todos los beneficios y en situaciones crónicas, sí, lo ideal es hacer su tratamiento largo de 28 días consecutivos y descansar 7, ¿ok? También es súper importante que si es un padecimiento crónico, consulten a su médico. Si es muy recurrente el dolor de cabeza, el dolor muscular, el dolor de articulaciones, sí acudan a su médico para atenderse, que les dé tratamiento y complementar a su tratamiento médico, pues pueden obtener más beneficios además con el óleo 31. Van juntos, tratamiento médico y el óleo 31, ¿ok? Entonces ahí está otra forma que son los baños de pies o baños de manos. Y como les digo, a mí me gusta aplicarla caliente el agua para que se pueda vaporizar en el ambiente y puedan recibir todas las propiedades por la nariz, por la respiración y ya cuando esté tibia, entonces sí introducimos los pies, ¿ok? Otra forma de usarlo es embuches o gárgaras. Aquí es súper importante que recuerden que no se debe de tragar esta agua, ¿ok? En un vasito de agua, yo por lo general lo pongo a la mitad, agrego solamente una gota de óleo 31 y con eso hago las gárgaras y los buches. Esto me ayuda cuando tengo dolor en garganta o dolor en alguna muela, ¿ok? Recuerden siempre acudir a su médico para ver qué es el dolor de garganta y si es dolor de muela acudir con su dentista para que lo cheque, ¿ok? Pero lo pueden utilizar como enjuague bucal para aligerar un poquito el malestar, el dolor, para dolor de garganta o dolor de encías o muelas con medio vasito de agua y una gotita de óleo 31, ¿ok? Embuches o gárgaras. Y pues ahora pasaremos a lo que es la aplicación directa que muchos yo siento que es la forma en que lo aplican, aplican una a dos gotitas, principalmente para lo que es el dolor de cabeza, lo aplican en lo que es las sienes, detrás de las orejas, en la nuca y en las muñecas. Ese es como su uso principal y pues nos va a ayudar a lo que es el dolor de cabeza, ¿ok? Entonces ahorita voy a hacer la muestra. Yo con una gotita tengo, ahí se me fue, ahí está. Con una gotita es más que suficiente. Se aplica en las sienes, pero si ustedes son de piel delicada o hay personas que al principio me dicen es que me arde mucho, entonces mi recomendación para principiantes es que mejor lo apliquen detrás de las orejas, no en las sienes. Yo estoy muy acostumbrada al aroma y a la textura del olio, entonces sin ningún problema me lo aplico en las sienes. Principiantes, mejor detrás de las orejas, nuca y muñecas. Y lo poquito que me quedó, hacemos un poquito de fricción y podemos hacer inhalaciones y exhalaciones. Esta forma es como la más sencilla de usar, ¿só? Y es principalmente para aligerar las tensiones que nos provocan dolor de cabeza o también para activarnos, sentiéndonos con mayor energía y despertarnos, ¿ok? Entonces esa es nuestra primer forma. Si son de piel delicada hay que aplicarlo diluido, ahorita les voy a explicar cómo, pero esa es como la forma más sencilla. Yo para aplicación directa utilizo estos frasquitos Rolón. Si pueden conseguir de estos frasquitos, lo ideal es que busquen frasquitos de vidrio en color ámbar para que se conserven mejor las propiedades. Yo que tengo este transparente no aplico mucho, de esta forma pues no se ve como alterado tanto producto, pero si pueden conseguir de estos frasquitos Rolón que sean de vidrio y en color ámbar. Y en esto pues es más sencillo aplicarlo así, ¿ok? Si no, con la gotita lo pueden seguir aplicando, pero en estos frasquitos pues la aplicación es mucho más sencilla. Si tienen el Essential 3, pues ya saben que ahí viene el frasquito de 5 mililitros Rolón, súper sencillo para aplicarse en las zonas que ahorita les mencioné. También lo pueden aplicar de esta manera, una a dos gotitas en el abdomen para dar masaje cuando tienen dolor, ahora sí que en el estómago, dolor abdominal o cólicos. Una a dos gotitas es más que suficiente para dar masaje. Si son de piel delicada, hay que aplicarlo diluido, ¿ok? Ahorita les voy a explicar cómo. Otra forma de aplicarlo directamente es si tienen dolor de articulaciones o dolor muscular. Si tienen muy muy detectada la zona, a mí por decirlo me duele que el hombro en exactamente en donde se hace como la unión de huesito con huesito, entonces sí aplico directamente en esa zona y me doy un ligero masaje. Es poquita, una a dos gotitas para aplicación directa. Lo ideal, vuelvo a repetir, más si tienen piel delicada es aplicarlo diluido y ahorita les voy a explicar cómo. También lo pueden aplicar en aplicación directa si les duele el oído. La aplicación, ojo aquí, sería por fuera de la oreja, nunca por dentro, es por fuera de la oreja. Una a dos gotitas, esto va a ayudar a desinflamar y ayudarnos a aligerar un poco el dolor y hay que acudir al doctor. O si les duele la garganta, también pueden aplicar una a dos gotitas en el cuello, ¿ok? Y hay que acudir al médico, ¿ok? Pero esta es otra forma en que lo puedo utilizar. A mí cuando me quitaron las molas del juicio sí traía un poquito de malestar, entonces lo que hice fue aplicarme en esta zona una gotita nada más para aligerar un poquito el malestar, ¿ok? Entonces ahí está la aplicación directa. A mí la verdad siempre me gusta aplicar lo diluido, pero pues en mi caso mi piel está ya muy acostumbrada a el óleo 31, entonces sin problema lo puedo aplicar una a dos gotitas máximo en la piel, ¿ok? Es poquitito lo que se aplica, ¿no? Hay que echarse mucho, es más que suficiente una a dos gotitas. Y pues como ya lo mencioné, lo ideal va a ser aplicar lo diluido. Y el día de hoy les voy a dar algunos tips de qué productos podrían combinar, ¿ok? ¿Cómo se hace la mezcla? Es en una cucharada de loción cremosa, de crema juice o aceite vehicular, aplicamos una a tres gotitas de óleo 31, porque a mí se me hace más que suficiente es una a tres gotitas de óleo 31, ¿ok? Y por lo general lo aplicamos en zonas con dolor o con molestia. Entonces vamos a empezar. Si les duele lo que es dolor de cabeza, si tienen dolor muscular, dolor en articulaciones, calambres o bochornos, nuestra combinación sería con el fabuloso balsam, que yo lo tengo en esta presentación súper práctica con atomizador, ¿ok? Entonces si tienen dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en articulaciones, calambres o bochornos, utilizaríamos 10 mililitros, podrían utilizar de estos atomizadores así, utilizamos 10 mililitros de bálsamo y agregamos tres a seis gotas del óleo 31, dependiendo de cómo lo quieran tan concentrado o menos concentrado, ¿ok? Tres a seis gotas del óleo 31 en 10 mililitros de bálsamo. Y esa mezcla fácilmente, bueno yo que tengo este frasco, pues lo pueden aplicar, si les duele la cabeza, lo aplican rápido en la nuca, lo aplican rápido aquí en lo que es la mollera, si les duele algún músculo, alguna articulación, lo pueden aplicar directamente para dar masaje. Si tienen algún calambre, rápidamente agarran su bálsamo con óleo y lo aplican en la zona para dar masaje. Si tienen bochornos, lo pueden aplicar rápido en las extremidades y en la nuca y con eso refrescar su piel, ¿ok? Entonces esta es nuestra primera mezcla, 10 mililitros de bálsamo y tres a seis gotas de nuestro óleo 31. Otra de nuestras mezclas para dar masaje es para lo que es dolor muscular, ya sea tensiones, calambres, dolor de mala postura o cólicos. Y aquí utilizamos crema de enebro, ¿ok? Que la tengo aquí, esta es en su presentación de 60 gramos. Utilizamos una cucharada, aquí sí les voy a hacer la muestra, porque ya se me acabó ahorita mi mezcla para el dolor. Todo lo que es dolor muscular, tensiones, calambres, cólicos, dolores por mala postura, calambres, pueden utilizar esta mezcla, ¿ok? Entonces utilizamos una cucharadita de nuestra crema de enebro y aquí agregaríamos tres a cinco gotas de nuestro óleo 31. Y esta mezcla es fenomenal para el dolor, ya con esta mezcla podrían aplicársela en masaje en la zona con molestia. Ahí van las gotitas, una, dos, tres. Tres a cinco gotitas es más que suficiente, yo ahorita le puse tres, ¿ok? Hacen perfectamente su mezcla, lo mezclan bien y con ese ya podrían dar masaje en la zona con molestia, ¿ok? Esto es más que nada para dolor muscular. Combinación de crema de enebro con óleo 31. Si la molestia es articular, los productos que mezclaríamos serían una cucharada de gel de árnica que tengo aquí, que es para el dolor articular y tres a cinco gotas de el óleo 31. Esta es una de mis mezclas favoritas, yo tengo dolores en articulaciones por artritis y esta mezcla me ayuda mucho a disminuir el dolor en articulaciones y facilitar el movimiento, ¿ok? En esta mezcla sí me gustaría mencionarles que lo utilizaba en las mañanas para comenzar el día, en las noches para lograr descanso y durante el día la volví a replicar si tenía dolor o si tenía que hacer ejercicio para ayudar a la movilidad de mis articulaciones. Entonces, una cucharada de gel de árnica y tres a cinco gotas de óleo 31 para dolor en articulaciones. Para lo que son dolor de garganta, dolor de oír, digo, dolor de garganta, resfríos o tos, mi combinación es con la crema de tomillo, ¿ok? La crema de tomillo puede irse solita como el enebro o el gel de árnica, pero si los mezclamos, el efecto es como más potente. Entonces, para lo que son resfríos, tos y congestión nasal, utilizamos una cucharada de crema de tomillo y tres a cinco gotitas de nuestro óleo 31. Esta mezcla la vamos a aplicar en lo que es el pecho, en lo que es la espalda y lo que son las plantas de los pies. Se me olvidó mencionarles, pero yo intento guardar estos frasquitos de Just. Estos son los que reutilizo para poder hacer mis mezclas, ¿ok? Entonces, ya tengo ahí mis preparados y con esos preparados, pues, son los que me aplico cuando estoy congestionada, con tos o que me empiezo a resfriar. Entonces, esos son los que empiezo a utilizar, ¿no? Entonces, resfríos, congestión nasal o tos, tomillo y óleo 31. Y otra mezcla que les voy a compartir el día de hoy es para el dolor estomacal o también lo pueden aplicar para los cólicos, que es nuestra maravillosa crema para manos que contiene manzanilla. Utilizamos una cucharada de la crema y agregamos tres a cinco gotitas de nuestro óleo 31. Y esta mezcla la aplico en lo que es mi abdomen para dar masaje, ¿ok? Entonces, una cucharada, tres a cinco gotas de óleo 31, ¿ok? Entonces, ahí les puse algunos ejemplos de mezclas que me gusta utilizar para dar masaje. Y como vieron, el óleo 31 lo podemos utilizar en diferentes formas. No basta la aplicación directa que es solamente para el dolor de cabeza, porque por ahí hice una encuesta y la mayoría me decían, ¿es excelente para el dolor de cabeza o lo aplico directamente? Como vieron, hay otras formas en que lo podemos aprovechar y sacarle mayor jugo a sus beneficios. Entonces, lo podemos utilizar en lo que es el difusor, en lo que es la Bruma Aroma Blends, en lo que son inhalaciones, lo podemos utilizar en compresas, lo podemos utilizar en baños de pies buenísimos, lo podemos utilizar en lo que son la aplicación directa, como ustedes lo mencionaban, detrás de las orejas, en la nuca y en las muñecas, lo podemos utilizar en buches o gárgaras o lo podemos utilizar en masajes, ¿ok? Entonces, ahí están nuestras formas de uso. Como ven, tiene múltiples beneficios, se los repito por aquí. El óleo 31 nos va a ayudar a refrescar, nos va a ayudar a revitalizar y vigorizar, es decir, a sentirnos con mayor energía, a aumentar el bienestar físico general y en cuanto a cuestiones de dolor, lo podemos utilizar para dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en articulaciones, dolor de estómago, en cólicos, dolor de garganta, dolor de muelas, congestión nasal, tos, dolor de oídos o en caso de bochornos, ¿ok? Pues sí, eso sería todo por hoy. Recuerden que es súper importante que acudan a su médico ante cualquier malestar, más si esta molestia es recurrente, es súper importante acudir a su médico, que les dé un buen diagnóstico y sigan perfectamente las indicaciones de su médico, ¿ok? Y ya aunado a las recomendaciones de su médico, pues pueden ir complementando con algunos de nuestros productos de Just, pero siempre hay que seguir al pie de la letra las indicaciones de nuestro médico o especialista, ¿ok? Si les llega a interesar el óleo 31 o cualquier otro producto de Just, pues queda a sus órdenes, pueden dejarme un comentario, enviarme un mensaje por Messenger o también ya pueden adquirirlo en mi tienda en línea que es www.just.com.mx-mariajose. Les voy a dejar el enlace a mi tienda en línea en la descripción del vídeo. Ahí nada más le dan clic y lo lleva directamente a la página en donde van a poder encontrar este y todos los productos de Just, pagarlos con tarjeta de crédito o de débito y recibirlos en la puerta de su hogar, ¿ok? Si tienen alguna duda de este o cualquier otro producto, también espero sus mensajes, será un placer poder atenderlos. Y pues por hoy sería todo, nos vemos muy pronto en la siguiente transmisión, síganse cuidando mucho y quedo a sus órdenes. Hasta luego.